Yo siento que ahorita tenemos una oportunidad para hacer un cambio en la infraestructura de nuestra seguridad. Acabamos de tener conocimiento de la responsabilidad que tiene ahorita la Procuraduría de Justicia de Baja California. Una mujer que de alguna forma ella ya tuvo la experiencia, fue su procuradora mexicali, secretaria de Seguridad Pública en Tijuana y de vasta experiencia. Ella trae, maquistrae el tribunal, lo que eso le da a ser parte de un cambio de fondo en la infraestructura de la Procuraduría. Quien pudiera en un momento dado también asumir la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues deberá ser una persona también con experiencia, porque este es el momento para transformar y darle la seguridad que requiere Baja California. Ha incrementado lo que ha puesto en alerta a las autoridades y la Procuraduría tiene que ser lo propio, igual que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, igual que los mandos de gobierno a nivel federal. El señor presidente de México trae consigo precisamente que se haya una estricta comunicación, coordinación de las autoridades a nivel nacional. La información que está virtiéndose ahorita de toda la situación que se está viviendo en Baja California está siendo llevada a cabo a través de órganos de investigación de fondo de la Seguridad Nacional de nuestro país. Y eso nos abre la oportunidad para que tengamos fe, confianza, esperanza de que la situación de seguridad en Baja California va a cambiar. Cuando inicia una administración siempre pensamos con esa esperanza de que las cosas van a cambiar. Pero sí es importante que el cambio sea de fondo, es un cambio que realmente permita darle seguridad a los ciudadanos. Pues creo que ahorita es bien importante que veamos un cambio estructural, en el caso de la Procuraduría de Justicia de Baja California, igual en Seguridad Pública Municipal. Y que la persona que ahora es nuestro presidente electo, el doctor Osteazarán, pues sea una persona que tenga el perfil, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento y sobre todo la voluntad. Y esto debe de ser permanente durante el ejercicio y las responsabilidades que ellos adquieren, porque a eso se deben en la ciudadanía. ¿Participación ciudadana falta? La participación ciudadana se da. Es lamentable que esté limitada en muchos sentidos, porque llega la información, se hacen estudios ciudadanos, existen algunos miembros distinguidos de nuestra sociedad que han hecho críticas, que han presentado proyectos para cambiar todo esto de la seguridad en Tucumán, en Baja California. Lamentablemente es que a veces no se debe seguir. El seguimiento hay. Y trae con sí una serie de problemas, porque la participación ciudadana debe ser base fundamental de cómo resolver los problemas de seguridad en Baja California. Porque los que más se ven afectados son las familias. O sea, las familias que recibimos en la ciudad de Tucumán, en cualquier municipio del Estado, son los que estamos siendo afectados.